Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Otra vez su amigo Freddy T. Power del Mundo Digital. Primeramente, espero que todos están lejos y a salvos de esta locura situación del virus. Espero que todo esto se acabe pronto. Este video va a ser uno de mis videos más cortos. He encontrado que la mayoría de la gente que ha ayudado con Plex o con situación de películas o las computadoras, que con las películas que tienen en la computadora, que el Plex no lo organiza correctamente. No encuentra la foto correcta, no encuentra el nombre correcta. Y usted piensa, pues, el archivo está nombrado correcto. Pero en Plex hay más información y hay cosas añadidas en el nombre del título que yo no le puse. Y yo no veo esa información porque está con ese error. Así que les voy a enseñar cómo arreglarlo. Es demasiado, demasiado, bien fácil. Entonces, vamos a una película. Vamos a darle un clic derecho. Propiedades. Y entonces, primeramente, vamos a empezar. Tienes que tienes que estar seguro que el nombre está correcto. Alguna vez el Plex no le importa que tiene algunos puntitos o lo que sea. Pero, para estar seguro. Deja que, estar seguro que está limpio, que está correcto. Y, importante, la fecha, el año, yo digo. Porque hay muchas películas con el mismo nombre. Y si no pones el año correcto, el Plex tal vez decide a escoger el que quiere. ¿Entiendes? Así que aquí ustedes dicen, pues, sí lo tengo correcto. Pero el Plex me lo lea con más cosas de lo que yo veo aquí en el archivo. Bueno, pues, después que estás seguro que aquí está correcto, vamos a detalles. Y mira, hay dos sitios en donde hay información. Vamos en el título y en comentario. Vamos a entrar, darle clic dentro el título. Y nomás tienes que sacarlo. No lo tienes que cambiar ni arreglarlo. Nomás borrarlo. Y aquí también borrarlo. Y ya, y ya nomás. Y no tienes que aplicarlo y ok. Nomás ok. Ahora, oye esto bien. Por favor. Depende del tamaño del video. Coge un poquito de tiempo. Alguna vez, tal vez, casi un minuto para lo que va, para lo que voy a hacer ahora. Bien. Tenga paciencia. No le toca nada más a la computadora, al archivo, nada. Le das ok y deja, no hagas nada. Deja que termina y vas a ver ahora. Así que voy a darle clic y no le voy a tocar nada. Vas a pensar que se estoqueó. Vas a pensar que no va a trabajar. Pero mira, déjalo quieto y ahí. Cuando vas a hacer algo como esto, estás seguro que no estás haciendo otras cosas. Cierra las otras, otras programas. Cierra las ventanas del internet. Cierra todo. Para que no se estoquea este trabajo. Ahora, si vamos a ir y regresamos dentro de la película. Ahora ves que no hay nada en el título y en el comentario. Y de ahí es que Plex, y no sé por qué, pero muchas veces, que en vez de coger la información de aquí, coge la información de esos dos sitios. Así que es lo que quieres hacer. Y créanme, ya su problema ya no existe. Porque lo más importante, como siempre he dicho, es el nombre y el año. Muy importante. Ok. Ok, amigos. Como siempre, no, como dije, no cobro, no vendo absolutamente nada. No más le pido el like a este video y a mi página. Por favor, es lo único que le pido. Voy a poner el link a mi página. Y si necesita que yo les ayude en cualquier cosa, yo les ayudo gratis. No más envíame un mensaje privado. Cuando no están ocupados, por favor, cuando pueden quedarse en la conversación, me envíen sus mensajes. Voy a poner el link a donde enviarme directamente sus mensajes privados. Y el like a mi página. Es lo único que les pido. Espero que eso no les cuesta mucho. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias.